Pero ya casi negra Esto se llama rumba Se formó el rumbón Aquí la fiesta muy pronto va a empezar Y las parejas se deben de formar Aquí la fiesta muy pronto va a empezar En lista las maracas pronto sonarán En lista las guitarras pronto trinarán Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Pero ya casi negra Se formó el rumbón Pero ya casi negra Se formó el rumbón Esto se llama rumba Se formó el rumbón Esto se llama rumba Se formó el rumbón Aquí la fiesta muy pronto va a empezar Y las parejas se deben de formar En lista las maracas pronto sonarán En lista las guitarras pronto trinarán Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona Ronco, 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 roncona Ay amor, roncona Baila, baila, roncona Paul, ronco, roncona 04, ronco, ronco, roncona A la vez Maldós En la forma Fíjate champion Muy mejor remembers И Fr Mañana domingo me voy de paseo para la mar Llevo en mi carro mi velerito pa' navegar También he invitado a una muchacha con mi timidez Y con mi voz melodiosa en la playa le cantaré Y con mi voz melodiosa en la playa le cantaré En mi velerito, en mi velerito para la mar En mi velerito a Valparaíso y Viña del Mar En mi velerito, en mi velerito para la mar En mi velerito a Valparaíso y Viña del Mar Todos los tigres de Sonora, sí Mañana domingo me voy de paseo para la mar Llevo en mi coche mi velerito pa' navegar También he invitado a una muchacha con mi timidez Y con mi voz melodiosa en la playa le cantaré Y con mi voz melodiosa en la playa le cantaré En mi velerito, en mi velerito para la mar En mi velerito a Valparaíso y Viña del Mar En mi velerito a Valparaíso y Viña del Mar Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón, tiburón a la vista Bañista Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Un tiburón Quiere comer Carnitas buenas No va a poder Salte del agua mujer Vente conmigo al lugar Del agua un poco Yo te voy a dar Del agua un poco Yo te voy a dar Ay, 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 ay Que te come el tiburón Ay, 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 ay Que te come el tiburón Ay, 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 ay Que te come el tiburón Ay, 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 ay Que te come el tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Un tiburón Quiere comer Carnitas buenas No va a poder Salte del agua mujer Vente conmigo a jugar Del agua un poco Yo te voy a dar Salte del agua mujer Vente conmigo a jugar Del agua un poco Yo te voy a dar Del agua un poco Yo te voy a dar Del agua un poco yo te voy a dar Del agua un poco yo te voy a dar Del agua un poco yo te voy a dar